Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, casa, cocina y Maggi, la señorita Clavio Asigolani, como ven elegantísima además, por aquí de este lado, gracias, estamos desde Moreno, el restaurante, el día de hoy vamos a tener nuestra segunda actividad de esto que es cocinar juntos, por partir de un ratito, además es una obra buenísima, yo les quiero volver a recordar y les quiero pedir que por favor revisen la receta que vamos a colocar esta tarde en nuestro Instagram, arroba Maggi Venezuela, ¿para qué? Para que sepan los ingredientes del día de mañana, yo soy Víctor Moreno y esto es Casa, Cocina y Maggi, contémosle cuál es el nombre de la receta del día de hoy, se llama Pan Pizza, ¿y con qué lo vamos a hacer? Normalmente cuando hablamos de pizza pensamos en hornos, complicaciones, cosas naturales y normales de la pizza, yo les voy a decir, utilicemos lo que está en casa, hasta en una sartén, muy bien, como ven soluciones de niñas que siempre son mucho más rápidas e inteligentes, yo por eso siempre creo que te vas a atracar a la hora de cocinar es fundamental y por eso siempre lo siento con mujeres, porque me enseñan y eso es fundamental, ok, Pan Pizza, ¿cuáles son los ingredientes para nuestro Pan Pizza? No se olviden que estamos en casa, cocina, maggi, lo evidente son, como ven, en este caso estamos utilizando canillas, pero podemos utilizar pan sobao, podríamos utilizar inclusive pan cuadrado, pan gallego, bueno, el de Galicia todo es una maravilla, puede ser pan gallego perfectamente, entonces, pan canilla en este caso o el pan que usted tenga a su disposición, que tenga estas características que pueda tener justamente la masa, como la ven acá, y tenga su postra muy bien formada, vamos a utilizar jamón rebanado, yo en este caso, como hoy es jueves, jueves, jueves de TVT, pues estoy recordando, perfecto, no, es miércoles, bueno señora, hoy es miércoles, y como es miércoles, entonces es miércoles santo, entonces como no es jueves de TVT, mañana le encuentro jueves de TVT, pero voy a utilizar jamón de pierna, de cerdo, si usted tiene pavo, o quiere ponerle pavo, puede hacerlo perfectamente, si tiene algún otro fiambre, chorizo, salchichón, también puede hacerlo, lo importante es medir la sal, eso sí, que hicimos acá, como vieron, tomamos el pan, David me adaptó obviamente, el proceso, como ustedes ven, hay una canción que yo le canto a Claudia de un menegre de los ochentas que dice, no, si no valgo nada, hay algo de eso, algo de eso, no, si, o el trabajo de la cocina, la gente como es, puede ser, entonces como ven, agarramos el pan, que además es un pan, gente, que nos quedó, ¿no?, podemos comprarlo a propósito para la cena, cuando sale bien caliente a la cena de la tarde, o podemos darle vida a la canilla del día anterior, ¿ok?, que es el caso de hoy, ¿ven?, vamos a cortar entonces como ven perfectamente, ¿ok?, separamos el pan, tenemos aquí un par de, vamos a cortar esto, la tenía Claudia, y el primer ingrediente que vamos a tener entonces, como se dan cuenta, limpiamos nuestra mesa que es fundamental, el primer ingrediente que vamos a tener va a ser nuestro pan, ustedes van a elegir cuál, luego tenemos queso mozzarella y jamón, luego tenemos acá un poco, obviamente, nuestro trozo no todo, cebolla, ajo, tomate, aceite de oliva y pimienta, y orégano, de este lado, tenemos una sartén que vamos a empezar a calentar, y vamos a hacer una suerte de sofrito, algo, ¿ok?, que nos va a dar el sabor de la cebolla, del ajo, del tomate, que se agradece mucho, inclusive hay una de estas recetas que pueden recordar ustedes, lo que puede ser una brusqueta, pero no, este es un pan pizza, ¿ok?, y el ingrediente, fundamental que vamos a utilizar hoy para darle sazón a tu vida, es nuestro sazón a todo de Maggi, que como se dan cuenta, pues bueno, a mí me encanta una cosa que dice aquí, que es una cosa deliciosa, ajo, cebolla y además hay un tema como el punto de la sal y el sodio, que tiene el punto justo de sal que necesita, no se preocupen, ok, voy a agarrar un trapito con mi guantecito de este lado, como ven, bueno, porque el sartén es de hierro, se puede calentar mucho, voy a sacarlo del fuego, voy a incorporar aceite de oliva, ok, lo saco del fuego para evitar, ok, que se nos pueda ir quemando, y voy a agarrar un poquito de ajo, ok, lo primero que voy a hacer es agarrar un poco de ajo, y de esta manera, comenzamos a hacer un poquito con cebolla, cebolla, ajo, ok, si no le gusta la cebolla picada, lo que pasa es que a mí sí me parece riquísima, yo sí le agradezco bronquísima, ok, que podamos tener una cebolla, vamos a agarrar un poco el fuego, porque queremos que se unan los sabores, que se mezclen muy bien, ok, mientras hago el sofrito, voy incorporando un poco de tomate, ok, ven acá, agregamos el tomate, igualmente gente, si tienen una salsa que les haya quedado de pasta, por ejemplo en casa, pueden perfectamente utilizarla, lo que pasa es que quería que vieran cómo podemos aprovechar, ok, cómo se puede aprovechar perfectamente este sofrito, que nos va a dar un pan de pizza rústico, que está perfecto para compartir, y sobre todo para disfrutar en familia, lo que siempre decimos, ok, me gusta como salta de gacha, es, porque tú voy a hacer tema de práctica, ahí, interesante, ok, vamos a dar cocinamos el tomate, también me interesa muchísimo, en este caso el tomate no pierda su líquido, sino que más bien se mezcle con el sabor del ajo, se mezcle con el sabor de la cebolla, y de esa manera, que se vaya generando esa magia, esa alquimia de los sabores, que mientras tengamos algo claro, y por más que sea un cliché, no es un cliché, es una realidad, siempre menos es más, cuando vamos a cocinar, intentemos que los sabores esenciales no se tapen, que las cosas mantengan su esencia, y que sobre todo las cosas, cuando uno pruebe algo, por qué no, juegue la memoria gustativa, y recuerde una cantidad de momentos gratos, como el que vamos a tener jugando, por ejemplo, a nuestro pan de pizza, listos, de esta manera como ven, tenemos listo el sofrito, ok, una cosa hermosa, una cosa sabrosa, fresca, y sobre todo sin que pierda su textura natural, eso es fundamental, aprovechando el máximo, como ven, ok, 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 fuego por aquí, por acá, muy bien, entonces, como se dan cuenta, la receta de hoy, muy, muy, muy sencilla, aquí tengo nuestro pan, les recuerdo que es pan pizza, han hablado, por ejemplo, de algunos cambios que se puedan hacer, si usted tiene en este caso, algún ingrediente adicional, pues puede utilizarlo perfectamente, como vamos a continuar, de esta manera, voy a agregar aceite de oliva, ok, sin miedo, con alegría, ya tenemos nuestro proceso adelantado de fundición, muy bien, gracias, Claudia, y entonces, vamos a incorporar, tomate, ok, gracias, muy bien, aquí estamos, entonces, como ven, ok, ojo, ojo, si alguno de ustedes es vegetariano, pues entonces, puede sustituir el jamón, y entonces, como no, incorporarle champiñón, alcachofa, a ver, a ver, a ver, quinojo, después, como esquelita, puede poner una mezcla de ensalada encima, perfectamente, que la refresque, pedacitos de brócoli, calabacinos, o sea, como les digo, yo estoy buscando una manera, obviamente, como mucho más fácil, como vieron, pusimos el sofrito de tomate, cebolla y ajo, y ahora vamos a incorporar jamón, como ven, ok, hay una cosa que quiero contarles, que yo hago mucho, porque, bueno, a mí me gusta, eh, pues, un producto que les voy a hablar ahora, el tema de las salchichas, la salchicha, por ejemplo, que funcionaría perfecta, si usted le pone salchicha al sofrito, pica salchicha, si se le pone al sofrito, perfectamente puede hacer su pan pizza ya con salchicha, muy bien, y el poder, obviamente, no se sonó todo en este caso, ¿qué nos queda? Sigo, el queso, queso, y tenemos orégano acá, ¿cierto? Sí, señor, pero se lo voy a poner después de hornear, hay un dato interesante ahí, le voy a poner un poco de orégano seco, si lo tienen fresco, también pueden ponérselo, pero se lo voy a poner después de hornear, para que no pierda ningún tipo de esencia en el horno, y vamos a poner el queso, me encanta, me encanta, este es un momento tan lindo, un momento gratinado, me emociona, ¿cómo vamos en el horno? Bien. Bien. Ok, ¿tenemos alguna pregunta más? Eh, sí, en el caso de la salsa preguntan que según la porción de agua que le coloquen, ¿cuánto tiempo se va cocinando la salsa? Ok, para lo que yo dije, según la receta que tenemos justamente en nuestro feed, en el feed o en el muro de mayo, Venezuela, yo puse media taza de agua por esa cantidad, pero hay una cosa importante cuando cocinamos, muchachos, que es el ojo, si queda muy líquida, la masa se mojaría, queremos tener una textura de salsa, la mejor manera de descubrir, es cuando tú puedes pasar el dedo por la cuchara, y que la cuchara se llama punto nape, cuando la cuchara genera justamente ese espacio, es donde tenemos entonces una salsa que tiene una textura interesante. Nunca, pero nunca, por favor, le pongan harina ni ningún espesante a el tomate. El tomate necesita ser libre, el tomate necesita ser fresco, el tomate necesita mantenerse original, entonces la manera de ganar textura sería con más tomate, no nunca espesándolo de ninguna otra forma, ¿ok? Bueno, muy bien gente, entonces, lo que vamos a hacer con nuestro pan pizza, les repito, ¿qué hice? Tomé un pan que me quedó de ayer, lo que quedé a la mitad, hice un sofrito, o hicimos juntos un sofrito con tomate, cebolla y ajo, y obviamente nuestro sazón a todo, Maggi, que en este caso nos aportó ese power necesario para nuestro sofrito, luego lo colocamos sobre el pan, colocamos jamón, colocamos queso, mozzarella, y ahora lo vamos a llevar al horno, ¿hasta cuándo? Hasta que gratine. Yo no quise hacerlo hoy, pero si ustedes quieren llenarse de gloria, usted rompe un huevo sobre cada una de este pan pizza, y hace una pizza que no tiene padrote. Ahí viene eso, muy bien, muy bien, muy bien, vamos entonces, obviamente por la magia del tiempo y lo que encanta, gratinado así perfecto, jugoso, ¿ok? Como ven, wow, está caliente. Como ven, tenemos acá nuestro pan, ¿ok? Y no cualquier pan, nuestro pan pizza, está perfecto la textura, jugoso, lo vamos a montar acá, como ven, y es como una cena o una merienda ideal para compartir con nuestros seres queridos. Voy a agarrar un poco de orégano, le vamos a poner un poquito de orégano en polvo, ¿ok? ¿Y por qué no? Un poco de pimienta negra, y creo yo que de esta manera, tal vez tú sabes que también podemos tener algo verde, que pudiese buscar una yernita, ponerle una albahaca o algo, porque inclusive, si usted tiene una mezcla de lechuga, usted perfectamente mezcla de lechuga, y lo monta, puede acompañar el pan pizza con una ensalada, o puede inclusive cortar la lechuga delicadamente, que a veces no hay por la mano, se parten la son mucho mejor y sufren menos, y encima de nuestro pan pizza le pondría una ensalada que quedaría muy bien. A ver qué verde tenemos para empezar las preguntas. Muy bien, vamos entonces a incorporar un poco de verde acá, en este caso un perejil, voy a hacer la albahaca también. Y de esta manera tenemos nuestro pan pizza del día de hoy con casa, cocina y magia.